Damas y caballeros ha salido campeón Olimpia, el león, el equipo de Pedro Trollio nuevamente campeón de la Liga Nacional de Honduras por lo cual le mandamos un saludo muy grande de este canal a todos los hinchas de Olimpia que sé que son muchos que están suscritos a este canal les mandamos un abrazo muy grande de acá, desde Argentina como siempre, siempre alentándolos hoy no pude hacer el directo que siempre hacemos cuando Olimpia sale campeón festejando porque me cayó un strike por compartir una parte del partido lo cual le pedimos disculpas a la gente de Televisentro que tiene los derechos una cuestión que quería que la gente que por ahí no pueda ver lo pueda ver por YouTube y bueno, obviamente ellos hicieron uso de sus derechos como dueños de las imágenes y me bajaron el directo y me pusieron un strike por lo cual no pude hacer directos por una semana aceptamos esa penalización, entonces no pude hacer ese directo que siempre hacemos cuando sale campeón dura que no la pasamos festejando y hablando boludeces acá y bailando y demás pero bueno, vamos a ver las imágenes más importantes de este partido quería estar presente de alguna manera como siempre vamos León, papá, vamos arriba, Trollio, un título más el mejor técnico de la historia de la puta humanidad de la concha de Soma de Camargo vamos a portando bien, vamos a pasar pocas imágenes del partido también por las dudas, ya estamos en la mira de la gente de Deportes TBC así que si ven que pongo en mi imagen muy grande es por eso es porque prácticamente no quiero que me cierren el canal, sabrán entender a ver una para Maratón en el arranque nada, uy mirá la pierda de Maratón en el fondo es buena el setup de Olimpia, camiseta blanca, pantalón azul, medias rojas queda fachera, se venía en Maratón era difícil para el monstruo verde dar vuelta el resultado 3 a 1 en contra pero de local con su gente se podía dar, difícil teniendo en cuenta que Olimpia no suele fallar mucho en este tipo de partidos a ver el tío libre uff, buena bocha saca al arquero que se queda lesionado al parecer en la caída gran remate de tío libre uff, terrible taja acá hay un pide en penal hay un choque, hay un jugador de Maratón caído el árbitro no da ni pelota y sale la contra de Olimpia, mirá uff, le tiraron a la mierda nada, fue demasiado, demasiado pasivo Olimpia en la contra mirá, otra más, otra contra más ah bueno, no pueden parar viene el arquero 13 minutos, si está jugando ya Olimpia lo agarra de contra Maratón Maratón todo tirado al ataque claramente tiene que hacer dos goles para empatar es un partido que desde arranque ya se jugaba como si fueran los últimos minutos 24 minutos de partido se venía Olimpia, buena bocha solo para tirar al centro a ver, si, y si está solo bro, solo uff, bueno, bueno, bueno completamente libre para definir la definición no fue buena fue a las manos del arquero y un rebote casi termina haciendo gol en contra a ver, se venía Maratón no, no, es... uff, que bien, arco la encuentra Menjibar, eh creo que incluso hubo un desvío a mitad de camino la encuentra el arquero, eh vemos que es golpe por golpe, miren un minuto de que vimos ese tiro ya tiene otra más Maratón, mirá todo el tiempo atacando los dos equipos, eh y sobre todo Maratón, obviamente que tenía que dar vuelta el resultado pero se jugaba con una intensidad realmente de final uy, como cae uy, como se... uff está solo, boludo lo que tardan sus compañeros en llegar por favor falta falta arquero o nada cobra, cobra tardó mucho, boludo tardó mucho en darle apoyo estaba solo, solo, solo tenía que hacer una jugada individual maradoniana prácticamente lo intentó, no pudo mirá como cae el... como se resbala acá podía haberlo pagado caro, eh pero mirá, solo, miren miren todo el tiempo que tarda este estaba solo acá pero tenía que tener ojos en la espalda para verlo si no le grita, no a ver si venía Olimpia después de un par de jugadas de Maratón arco lo tapan justo, eh falta, mirá justo cuando iba a rematar, eh lindo tiro libre acá para Olimpia en 32 minutos de partido, eh a ver el tiro libre mirá que golas que golas que buena que buena definición que bien le pega definición inesperada, eh inesperada yo lo último que pensé es que iba a patear así se paró bastante recto la pelota indicio de que iba a patear fuerte pero no me imaginé que iba a patear abajo y a ese palo, eh el arquero quedó parado directamente no, ni siquiera reaccionó el que está tirado en el piso es Trollio hay alguien de Banco de Olimpia tirado en el piso, eh tirado como si ya hubiese salido campeón bueno, era un gol se ponía 4-1 en el global realmente un gol de Olimpia era casi que ya definitivo, eh a ver el arquero queda plantado, eh claro, iba para el otro palo quedó como no reacciona no reacciona directamente lo sorprendió completamente el disparo, eh a ver uy, que buena gocha uff que golazo uy, mirá como vuelan cosas que golazo que buena definición, boludo rápidamente empataba Maratones ilusionaba a la gente nuevamente dos goles abajo la asistencia de cabeza es muy buena para rescatar la jugada que parecía perdida el chupetín del loco mirá la manejaron muy bien pero mirá ese pase de cabeza es el que le da peligro a la jugada parecía que quedaba en la nada la definición es muy buena forzada la definición parecía que no llegaba se la puntea justo el arquero imposible gran definición mirá y reacciona, boludo Olimpia casi bueno, que partido por favor Olimpia también lo jugaba como si estuviera empatando estaba dos goles arriba a ver este golazo, boludo no no me había dado cuenta que había entrado pensé que había pegado atrás que bombazo 42 minutos mirá algo que eran los últimos minutos del partido en los últimos 10 del partido llegaban los goles que golazo por favor quedó el rebote solo solo para definir pero sacó un bombazo espectacular mirá vos lo había empatado Maratón duró poco la esperanza mirá no es terrible golazo no, no terrible otra vez el arquero quedó parado otra vez el arquero clavo plancha roja si que fuerte patada en el arranque del segundo tiempo mitad de la cancha estaba mal parado no tenían mucha presencia Maratón estaba claramente tirado al ataque como lo estaba en el primer tiempo mucho más ahora en el segundo roja pero bien bien expulsado ahí está no mirá el gol que hace mirá el golazo bueno bueno es la final de los golazos es la final de los golazos por favor que bombazo sacó enganchó para adentro para la zurda definió el segundo palo quedó parado Mengíbar esta vez el arquero de Olimpia es el que queda sin reacción no podía hacer nada igual por más que se tirase no iba a llegar que bombazo mirá vos con uno menos Maratón empatado el partido no daba lucha hasta el final el monstruo mirá que bombazo que latigazo por favor engancha y la tira un poco para atrás para poder darle la fuerza y la comba que buscaba mirá no terrible brazo a ver acá mirá ya estaba el partido liquidado últimos 3 minutos pasividad total de la defensa de maratón uff era otro brazo más en el partido pegó en el palo y mirá Olimpia ay si patía papá patió al cuerpo del arquero estaba solo boluda bueno ya directamente para que haga otro golo Olimpia no había ni resistencia del maratón ya pide la bocha uy acá entregan y se arma un quilombo vamos arriba papá festeja pelito otro más qué locura ya no tengo no tengo idea cuánto ha ganado todo ya perdí la cuenta realmente no es sorpresa es ya una costumbre realmente es una costumbre que Olimpia salga campeón es una pena que no hayamos podido hacer el directo porque el directo es uno de esos momentos claves del año prácticamente son momentos fijos que sé que en algún momento va a pasar porque es prácticamente inevitable que Olimpia salga campeón ahí levanta la copa el león sigo siendo el rey dice la ramera mirá escuchá escuchá el tema de Olimpia así arrancábamos siempre en el directo con la canción de Olimpia vamos arriba papá un saludo grande a toda la gente de Olimpia la gente de Maratón por supuesto también luchamos hasta el final era muy difícil este partido de vuelta y saca una ventaja bastante grande Olimpia pero también saludos a ellos y vamos Olimpia papá vamos arriba el león vamos arriba Trulio vamos a seguir viendo seguramente la hinchada vamos a ver seguramente varias cosas de esta final así que quédense en el canal vamos arriba para felicitaciones a todos